suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con una brutal noticia el nuevo acuerdo del barça con nike está al caer estamos hablando de cuestión de días ojo va a ser muy importante no solamente con el tema del fair play sino también con la inscripción de los nuevos jugadores vamos a recordar lo que decía nuestro presis a la puerta sobre este asunto en su última entrevista vamos a por ello la compañía que ha acompañado al barça en los últimos años es nike Puma está ahí queriendo entrar en el universo barça ¿cómo ve el presidente del barça del futuro en algo tan importante como esta camiseta? está en el aire piensa que está nike están competidores de nike que están también interesados es el mercado el mercado nos está diciendo que el barça vale más lo que tenemos en el contrato con nike y después está la tercera vía la tercera vía es hacernoslo nosotros y las tres están abiertas piensa que es una decisión muy importante son 27 años con nike hemos tenido reuniones periódicamente estamos teniendo reuniones han hecho un esfuerzo que yo he agradecido mucho pero que no es suficiente y vamos a decidir lo mejor que que sea para el barça la mejor opción y en estos momentos te tengo que decir que están todas encima de la mesa y presidente esto cuando se va a tomar esta decisión porque nos dicen que es inminente que tiene que ser en breve cuando sea el momento adecuado cuando nosotros pensemos en el momento adecuado de hecho se han tomado ya decisiones en este sentido lo digo por la producción de la camiseta eso no hay problema nosotros porque es un negocio que ya conocemos ya sabemos pues donde se fabrican todas las camisetas y a los precios que van y los márgenes que hay y los plazos de entrega y el coste que tienen y la financiación que representa el working capital que dicen de producción de las camisetas y en este sentido lo tenemos todo muy controlado ¿no sería más fácil presidente seguir con nike? lo digo por todos esos 27 años y por lo que ellos saben ya sabes es lo más cómodo pero a veces lo fácil no es lo mejor y ahora lo que queremos es lo mejor para el Barça como siempre y es que las diferencias son muchas y nosotros en un momento de nuestra historia en las que estamos superando una situación muy complicada ahora que estamos en proceso de recuperación económica lo que no podemos hacer es el Barça de tener el mejor contrato del mercado pero el mejor es el mejor contrato del mercado como hice yo en mi primera etapa el contrato que tenemos actualmente no es el mejor del mercado y el Barça es el club que vende más camisetas del mundo tenemos que tener el mejor contrato del mercado y si no pues vamos a tener afortunadamente tenemos otras opciones grande presi está dejando su salud de su alma para que el Barça en vez de estar aquí como la dejó Bartomeu esté aquí arriba seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona como sabemos ayer Hansi Flick se convirtió en nuevo entrenador del Barça firmó para las siguientes dos temporadas con opción a otra el genio de Heidelberg viene con mucha ambición y así será su nuevo Barça pues bien Hansi Flick cree que se puede ganar mucho con esta plantilla el técnico alemán convenció a la directiva blaugrana puso convicción de que la plantilla puede mejorar tiene claro que sólo habrá retoques pero cree que así se puede competir Hansi Flick convenció al Barça para fichar prácticamente con el mismo discurso que mantuvo Xavi Hernández en la ya famosa cena del sushi que acabó con su confirmación como técnico hasta su destitución el alemán en sus charlas con Deco y Laporta ha desprendido un optimismo que ha ilusionado internamente a la directiva a la deportiva ya que ve un margen de mejora importante con los mimbres que tiene la plantilla vaya que está dispuesto a aceptar el reto de continuar prácticamente con el mismo equipo con algunos retoques si la economía lo permite tal vez es demasiado lanzado en sus afirmaciones pero tiene claro que los futbolistas pueden mejorar su rendimiento individual y colectivamente para competir en Europa con garantías y poder plantarle cara al Madrid de Kylian Mbappé si finalmente el crack francés acaba fichando por el club branco habrá que ver si lo consigue y cómo lo hace para llegar a ello lo primero en lo que coinciden Hans y Flick y Deco es que en el vestuario blaugrana hay activos importantísimos y el objetivo como sucedió el verano pasado es evitar fugas importantes en verano igual se debe vender a algún jugador para cuadrar números y poder fichar pero el objetivo número uno es no dejar escapar a ninguno de los teóricos titulares el técnico alemán sabe que fichajes determinantes serán un poco complicados pero se ha informado bien de la masilla y ve opciones de promocionar jugadores es un proyecto con el que de nuevo se deberá tener un poco de paciencia otra forma será la forma en la que Hans y Flick imagina a este equipo que poco se parecerá al juego que ha intentado hacer Xavi Hernández en sus dos últimos años como técnico del Barça y que no ha conseguido la obsesión del alemán es que sea un conjunto competitivo alegre pero sobre todo competitivo y no sería extraño que se cubriese reforzando el centro del campo para jugar con menos puntas como mínimo de inicio su fórmula con dos pivotes le salió bien en Alemania y habrá que ver si es que lo decide para el Barça Hans y Flick es el primero que cree en lo que tiene el Barça y en su estilo de juego apuesta total por la cantera fútbol agresivo y presión alta presión tras pérdida fútbol ofensivo total con un nivel físico brutal con Hans y Flick no valdrán las excusas se acabó el club de amigos quien no corre y deja el alma en los enteramientos y el terreno de juego estará en la calle esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós